hola cómo estás en el vídeo del día de hoy te voy a mostrar las últimas compras que hice en el año en realidad es en los últimos tres meses espero que te guste voy a intentar dejarte en la cajita información el link por si algún producto de los que te muestro te interesa puedas adquirirlo lo primero que tengo por aquí bueno son repuestos para la impresora son en color negro los utilicé para mí un mini álbum que hice para en halloween te lo dejo linkado por aquí arriba estas burbujitas las compré pensando que eran un poquito más grandes y la verdad es que están súper chiquititas y muy gordas entonces no sé no me ha animado a utilizarlas espero encontrarles algún buen uso pero hasta ahorita no lo veo claro estos vinilos son para la cricut joy yo tengo la cricut joy y me acabo también de comprar como la planchita esta que es mini y estos colores me fascinaron me encantaron voy a ver si aprendo a utilizarlos todavía estoy buscando dónde aprender a usar todo esto que la verdad soy nueva apenas aprendí cómo cortar comprar un trazo y poder cortarlo y guardarlo y abrirlo y tal pero más adelante espero mostrarte algo que haya hecho con esto este llaverito de unicornio gordito lo compré en una tienda en shaza creo que se llama y pues no tiene nada que ver con el scrap pero está espectacularmente bello y me lo compré creo que me costó como 90 pesos y este platito en forma de unicornio lo compré pues para enchular mis vídeos acomodar los daicos y irtelos mostrando de una manera como más linda este lo compré en una tienda departamental también no recuerdo bien el nombre pero también te lo dejo linkado y este paquetito lo compré en amazon bueno sólo quería comprar uno pero como esas cosas raras me llegaron tres no recuerda si ya te lo había mostrado en otro hall pero en este bueno te lo enseño por si no te lo había mostrado tengo la cricut y si no sé que press mini y es una plancha no es otra cosa más que una plancha y es para aplicar el vinilo y este es como la base o el burrito que dirían las mamás o las abuelitas es como el burrito explica como las capas que tiene y tal pero bueno sigo aprendiendo aún no lo he usado me compré mis repuestos para mi sisaya en color rosa como no puede ser de otra manera esta perforadora maravillosa me la vendió nannis la puedes encontrar en facebook ella vende esta marca maravillosa que es stamping up yo te lo súper recomiendo esto lo compré en la cropería es de texturarte pero la cropería vende la marca y son preciosísimos voy a darle un uso donde pueda lucir muchísimo porque son los puedes usar de llaveros para adornar un lomo y tal son hermosos tengo lentejuelas de summer stories de mintopía o sea estoy está súper atrasado pero bueno esto es de wonderland de la colección de navidad de lora bailora del 2019 estos lapicitos que yo creo que jamás me voy a atrever a utilizarlos porque no me imagino irle sacando punta y que quede chiquitito de hecho yo no puedo usar una pluma que no tenga la tapa pegada en la parte de arriba porque siento que no escribo a gusto entonces sólo los voy a usar como para fotos y tal porque me va a dar mucho pesar usarlos y sacarles punta estos son diecots de vellum de summer stories también de mintopía y los compré repetidos realmente ya los tenía y aparte la esquinita del scrap me los mandó para un proyecto que te dejo linkado aquí arriba estos este paquete de sobrecitos me encanta es de la misma colección este de ahí por favor nunca lo compres no sirve de nada es un fiasco lo odio tengo esta carpeta de embossing de florecitas de la misma colección de mintopía que traen un tamaño muy chulo gracias a la esquinita del scrap conseguí este de ahí de aluacid que me moría por él y la esquinita lo trajo tengo en amel tengo chipboard de esta colección tengo absolutamente todo porque lo compré y porque me lo mandó la esquinita te dejo linkado aquí arriba el proyecto que hice con esta colección a ver si te gusta y te sirve de inspiración numeritos para el día diario de navidad o para lo que se te ocurra este da y lo compré creo que en mercado libre junto con este otro que son espectaculares y son maravillosos todo lo que está en esta otra bolsita lo adquirí en la tiendita del scrap cadenitas bueno este es un regalito de la esquinita del scrap espero no regarla esto lo compré en la tiendita del scrap que son las shaker letritas de madera que no pueden faltar jamás una sombrillita o paraguas como le digas tú también para hacer una shaker o usarla de la manera que tú quieras de ahí de sobres que para nada son imprescindibles pero pero es que están bien lindos y hacen unos unos sobrecitos espectaculares que por supuesto puedes hacer a mano alzada pero es que tener el da y es como sentirte dios bueno al menos yo scrapera así lo siento mira este de micaela es precioso aparte sabes que lo hacen así como de hazlos bonitos para que éstas no se puedan resistir ante nuestros encantos y así quedamos embabucadas y embabucados con todo lo que nos venden y lo compramos aunque podamos vivir sin ellos pero bueno así es esto de las compras tengo unas lentejuelas que vienen como surtiditas y se ven espectaculares aparte los colores pastel me fascinan y te lo vuelvo a decir ya lo he dicho antes después del rosa mi color favorito es el amarillo y estas lentejuelas están espectaculares y yo creo que después del amarillo mi color favorito es el blanco te muestro por aquí la colección de así como super random de aluacid que es austral no me encantó hice varios proyectos con ella no sé qué hubiera sido si me hubiera encantado te los dejo linkados en la cajita información por arriba donde pueda este es el kit 123 taller de aluacid que vuelve a traer los materiales de la colección que ya te había mostrado entonces te digo si no me hubiera si me hubiera encantado no sé cuántas veces lo hubiera comprado este no me encantó es una colección que le faltó no digo que mucho como dice mi amiga niurka no le faltó mucho le faltó todo me dejó con muchísimo pues muchas mucho que desear esta colección yo mucho respeto con la diseñadora es una diseñadora que admiro mucho pero pues le faltó sabes que bueno tengo más chunches por acá creo que ya casi termino maderitas para los lomos para los layouts que yo casi no hago me considero malísima para los layouts pero estas cuentitas me encantaron son redondas cuadraditas unas más claras unas más oscuras pero son preciosas este daide mintopía de la colección muérdago de navidad del 2020 unas palabritas frasecitas que no nos pueden faltar estas coronas me encantan para poner como por detrás de las fotos este lo que compré por culpa de irán que me mandó un mensaje norma mira que está en descuento en amazon y costó como 200 pesos y me lo compré esta de palabritas creo que la compré a fue un pedido que hice en scrap tools una preventa de mamá elefant mira nada más estos dais tan preciosos aparte son enormes gigantescos carísimos por cierto pero bellísimos o sea no le piden nada aún la un faun no le piden nada una marca española es que es mamá elefant hace cosas no sé preciosas mira estos círculos con el escalop y aparte tienen así como el falso cosido son espectaculares y estos corazones bueno son de ya de otra colección de coco a vanila se llama espero no regarla pero mira son gorditos son como de terciopelo de pana no sé cuál sea la tela pero son gorditos y por la parte de atrás traen adhesivo pero puedes usarlos para mil cosas si mira es coco a vanila ya había ahí la colección es daydream la compré en scrap tools en una preventa me avisaron llegó pagué y me la mandaron es espectacular esta marca no se tarda en llegar yo me compré el kit de papeles que trae como tarjetas pero a mayores me pedí estas hojas que consideré yo que son como básicas bueno esta de flores no es básica pero es preciosísima la de las tarjetas obviamente porque siempre es como que hacen falta esta de la corona no creo no más bien me gustó la parte de atrás de las flores este del arco iris no creo ándale mira fue por la de por la maderita yo amo las hojas que son de madera o sea con impresión tipo maderita pues y aquí está todo el kit que incluye 18 hojas a doble cara incluye la hojita esta que trae como los stickers la hoja de tarjetas y así yo por eso me pedí extra algunos papeles que considere básicos y como que me pueden servir para la portada y que podía usar o querer repetirlos tengo por aquí otro montonal de cosas bueno otro day de mintio de mintopía grandes momentos que trae así como la palabrita y el frame creo que es súper súper idea eso que hayan hecho más bien que hayan hecho eso vive la vida que es esta colección de duna on son acrílicos súper bonitos estas herramientas de aluacid bueno rita rita distribuye ya las tenía en rosa las compré en amarillo porque pues no es necesario y vital pero como esta tipo cuchara no sé cómo se llama pues sí cucharita que como para servir las lentejuelas o la brillantina o la diamantina no sé cómo se llama pues funciona este sello de ir y estudio a mí no me gustan los animales pero mira este círculo así como mal hechoso me con me encantó las florecitas las hojitas no tanto por el venadito que creo que es muy bonito pero lo demás me encantó tengo este kit como para agenda de una colección de aluacid que es como complemento de una caja cadávera que luego veo que se me ocurre estas anillas como de mambi que son de en realidad son de crepe paper la saco magie holmes y a diferencia de las otras pues éstas no tienen hoyo en medio y éstas son preciosas y hermosas y los colores son espectaculares pero sirven para lo mismo de esta colección tengo un álbum que hizo alu entonces me compré los complementos que fui encontrando y tengo por acá estas maravillas ésta la compré en la esquinita del scrap es la que hace así el esquinerito de las fotos este es el que hace los hoyitos como los de las perforadoras de mambi pero creo que ésta no tiene problema y perfora de maravilla todavía no la estreno pero he escuchado súper buenos comentarios y en todos lados se agotó rapidísimo tengo más papelitos para mi impresora en estos son en color blanco que los usé para el diario de navidad tengo esta plantilla de crepe paper de magie holmes que me arrepentí de comprar porque es súper corriente está de muy mala calidad no sé cuánto me dure siento que se va a quebrar estos pues ya son de bueno la de lora bailora es colección viejita este de mintopía es de muérdago de la colección de navidad esta es también de lora bailora pero de la colección nueva bueno de la última que sacó este es de mediados del año pasado está también de mediados del año pasado que son cosas que pedí en scrap tool si no han llegado y me las compré porque siento que nunca van a llegar entonces yo las conseguí en otro lado lo que sí decía no si me quedo sin eso por favor no te mostré por ahí unos dice de números y luego tengo el velum de lentejuelas y el acetato de moñitos tengo por aquí estos dice numeritos de aluacid que la fuente la verdad es que me encanta bueno este ya te lo había mostrado que lo compré así como en rebajita y se me hace muy barato porque normalmente los alfabetos siempre son caritos y en amazon más este árbol no te lo había mostrado lo conseguí por ahí en instagram creo me moría por él y bueno lo conseguí tengo estas lentejuelitas de una y preciosas tengo por aquí como básicos vellum con foil de arco iris en foil me compré dos de la colección a volar que también es de mediados del año pasado me compré estos dos vellum con foil pero es como plateado la verdad yo creo que este fue un error porque a mí no me gustan ni las estrellas ni el plateado yo siento que algo pasó por ahí y este de muérdago de corazones que no sé por qué tengo uno pero bueno nunca reviso mis pedidos qué te pareció este haul de compras recuerda que te dejo en la cajita información los links a los productos por si alguno te interesa espero que te haya gustado si tienes alguna duda déjamela en los comentarios hasta luego